Los muros en la sangre No tienen fotografía La alcoba está en desorden Y la casa está vacía Me siento impotente Sé que nunca fuiste mía No he podido deshacerme De tu enojo todavía Eres lo que amo y cuido Muriendo con los dientes No puedo arrancar de ti Todos los malos recuerdos Que apagan mi sobrevivir Todos los malos recuerdos Que no nos dejan vivir Todos los malos recuerdos Que dañan tu sanidad Todos los malos recuerdos Mejor prefiero morir Mi mente está perdida Mi cerebro agoniza Mis besos, mis caricias Como flores se marchitan Me siento impotente Sé que nunca fuiste mía No he podido deshacerme De tu enojo todavía No he podido deshacerme De tu enojo todavía Eres lo que amo y cuido Desesperadamente Desesperadamente a Dios Le pido que arranque de ti Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Que apagan mi sobrevivir Todos los malos recuerdos Que no nos dejan vivir Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Que dañan tu sanidad Todos los malos recuerdos Mejor me quiero morir Todos los malos recuerdos Mejor me quiero morir Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Que apagan mi sonreír Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Que no nos dejan vivir Todos los malos recuerdos Que dañan tu sanidad Todos los malos recuerdos Mejor prefiero morir Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos Todos los malos recuerdos ¡Gracias!